El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura convoca a los escritores tlaxcaltecas y residentes en el Estado a participar en los Premios Tlaxcala de Literatura 2017, informa Luz Estela Hernández Telles, Jefa de Patrimonio Cultural y Programas del ITC. A partir del día viernes ya hace la convocatoria, hace el llamado para que escritores tlaxcaltecas originarios o que están radicados en el Estado puedan ingresar sus trabajos en tres disciplinas sobre literatura. Los concursantes deberán enviar trabajos inéditos escritos en español por triplicado con tema libre con un mínimo de 35 y un máximo de 50 cuartillas. Cerramos el 25 de septiembre de este año y salen publicados los ganadores el día 29 de septiembre. Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria en el Facebook del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, acudir al Centro de las Artes en San Luis Apisaquito o llamar al número telefónico 012414188960, extensiones 161 y 134. ¡Gracias!